Gracias. Vamos a comenzar hoy el primer recorrido del año 2013 y que personalmente marca un pequeño hito, es el 360 desde hace 18 años. Bien, educado el patrón, educado en las artes marineras, saluda al alcalde la creencia de que estará en la ventana saludándonos, cosa que no ha ocurrido nunca en tantos años, al contrario. Yo creo que cierran las cortinas para evitar cualquier contagio de este... Porque este barco tiene una misión contaminante. Contaminante en el sentido de que intenta desadormecer de la opinión pública explicando aquello que muchas veces no desea ser oído, pero que permite esa libertad de expresión de decir. Esto es una visión diferente, es subjetiva y hay que recordar que la Ría de Bilbao ha sido un puerto fluvial, por lo tanto, la presencia de un barco es fundamental. ¡Gracias! 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 En el peor momento de la crisis en los años 80, la tasa de desempleo estuvo en torno al 21-22%. En 1993-94 la tasa de desempleo en Vizcaya supera el 25%. Hay más efectos, pero la crisis de principios de los 90 también es una crisis complicada y dura. Las tasas de desempleo, por ejemplo, en Baracaldo o en Bilbao son más altas que en municipios como Mecho. ¡Gracias! 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 La reconversión impulsada desde el gobierno de Madrid afecta a los sectores de empresas más grandes que representaban la mayor parte del empleo. En el caso de Vizcaya era la siderurgia, eran los aceros, era la construcción naval, los bienes de equipo, los electrodomésticos y esos son sectores muy representados en Vizcaya y además muy concentrados en la margen izquierda. Protokolo eta oiturari jarraituz, gaurko egun kariak eta legezko txampoñak, Bilboko guenjen museoaren leen arriadekin batera sartu dira lurpean. José Antonio Ardantza leendakaria eta Peter Lauson fundazioaren presidentea izan dira, museoaren oinarrietako leen arria jartzeaz arduratu direnak. Ekitaldia ingelesen zelaietan eginda, iba iertzean. Iragan industrialak eleku hau tzidio Bilbo metropolitanoko kultur munduari, eta guenjen museoa bilakabide horren eragilen agusia izango da. Se piensa que el guenjen, o el traer un museo como el guenjen, puede transformar el país. Y aunque la decisión del guenjen, muchos la pueden ver como una apuesta meramente cultural, es lo último. Lo último era una apuesta cultural, es un motor de transformación económica. Estamos en estos momentos por encima de los conductos de los túneles sumergidos bajo el lecho de la ría para el paso del metro entre las estaciones de Deusto y San Mamés. Pues bien, el metro como proyecto de 1995 es el proyecto fundamental en este nuevo episodio urbanístico social de Bilbao. El segundo sería, en mi punto de vista, el saneamiento de la ría. Todas aquellas aguas fecales que iban anteriormente directamente al cauce son recogidas por colectores, pasan a lo de la Universidad de Deusto y van a la planta depuradora de Galindo. El agua se contamina, ¿por qué? Porque la utilizamos, la utilizamos en nuestros aseos diarios, en nuestra actividad diaria, que estamos obligados a consumir agua, pues si no nos morimos. Entonces el agua la consumimos y la ensuciamos. Entonces lo que se trata es de devolver en la calidad más parecida a como hemos recogido, devolverla al medio natural con la menor carga contaminante posible. Santurce fue Santurchi, fue uno de los municipios que primero se saneó. ¿Por qué? Pues porque los sitios más cercanos a este lugar son los que menos costo tenían detrás de las aguas hasta aquí y más rendimiento podían sacar. Pero bueno, se empezó un poco por la parte más cercana a la desembocadura. ¡Gracias! 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 En la izquierda, sí, sí que ha habido más movimiento obrero y por tanto, bueno, pues conciencia de clase y ese tipo de cosas! Un amigo mío decía que de vez en cuando le molaba llevarse a las fiestas, estas universidades que hacían por allí, pues le molaba que fuera yo y gente de mi barrio y tal, pues porque era como, como, ah, mira, tengo unos amigos de la margen izquierda, pues, oh, qué macarras, era como, ya ves. Todas esas proclamas tan politizadas y toda esa manera de, digamos, de expresar la frustración, pues había una generación nueva de chavales a los que no les servía, se les había quedado muy, o sea, una fórmula, ya estaba todo dicho, digamos, ¿no? Entonces empieza a surgir una especie de relevo estilístico y de actitud que empieza a verse que las cosas empiezan, digamos, que están cambiando, ¿no? Hay frustración, hay ganas de, digamos, de decir cosas, pero de otra manera. Entonces quizá es en este contexto en el que surgen esas primeras bandas en Getcho. Y bueno, pues en Getcho surgió lo que tenía que surgir, con sus influencias, con sus gustos y con su modo de vida, lo mismo que creó Semilla en Santurce con Escorbuto y todas las bandas punk, creó en Getcho, con sus diferencias tanto estilísticas como sociales. En ese momento, en el año 91, el año 92, el mundo está cambiando. El grunge realmente es un fenómeno mundial. Y eso significa que grupos como Matt Honey, como Pearl Jam, como Nirvana, están asaltando, están todos en Mayors y están asaltando las radios y las televisiones, están en la MTV. Eso provoca un efecto, una onda expansiva que alcanza a todo el mundo y, por tanto, también alcanzó a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Emene Santurceiko Mamariga hozuan igarruzituen bere bisitzako lehen urteak Josuos Korbuto. Bere lehen amodioak, atletik eta futbolabiak batera eta esagutzen dutenek, abila eta azkarra zela diote. Yo nací un buen día en la margen izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano en cualquier esquina, está llena de camellos y tal, ¿no? Y la policía aparentemente no hace nada y entonces vienen aquí unos superhéroes llamados patrullas ciudadanas y machacan a los pobres enfermos de la heroína. Bien, el mundo de la droga es como el mundo de las finanzas, todos quieren sacar dinero y los camellos para sacar más dinero lo que hacen es cortar el caballo y vete a saber lo que le meten en los cortes a la heroína. Y al meterte lo contrario es cantidad de enfermedades y luego encima los yonkis cogen y se cogen la chuta, usan la chuta de uno con la del otro y puedes coger el sila, puedes coger cantidad de enfermedades. Es como la ruleta rusa esa de la pistola, pues una chuta es lo mismo, es percibante lo mismo, pero posees balas. Puntas AUNDA 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 minds AUNDA 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 Lo mismo que es augusti zen duetant钱 zara maren kide bat izan zalako es? Garai hartan azieran dos horrokeros basen duden eta osu kaletarrak, barata horreindik punkaztuten zagusten. Baina horreindik punkaztuten zagutzen. Ibetta, hiliski zuan ditan, eta horre zegoen inolako giro punker horik. Egun artan seuden bahori ausoko atxoak eta familia, eta oso oso illetan izkizuna runtak izan ziren. Mierda, llena de mierda, desde Santurce a Bilbao, beco por toda la orilla, como rata, espezcalla, como rata. Juan Maquesan Zidane, un batian, yo no le trago, pero no le cambio por nada. Oso laburpenonazan, eskurbutonazan, aparte, aparte coa. Miraraz, fiel eberaz, una gran nube sucia, no lo pienses, no lo duden, altos hornas de nuestra ciudad. Miraraz, las fachadas, llena de mierda, llena de mierda, desde Santurce a Bilbao. Vengo por toda la orilla, como rata, espezcalla, como ratas, contame ya. Trabajar era algo que, bueno, algún día tocará, así, pero lo veíamos fatal. Entonces pasábamos, el que estudiaba, estudiaba, y el que no, pues creo que sé, pasábamos las tardes enteras ahí en el parque, con unas guitarras acústicas españolas, tocando, pues yo qué sé, bebiendo cervezas y fumando porros, es que no había otra cosa. El orgullazo, puente colgante, por debajo el gran nervión, donde reposan los excrementos, despidiendo malas las. El orgullazo, puente colgante, por debajo el gran nervión. Sí, con la idea de los excrementos, los excrementos, los excrementos que el duro, hubo el gran nervión. En el que hubo el crises, la ochuja, hubo los excrementos, el gran nervión. Lo que sí es verdad es que ellos llegaron a vivir el PUN en todas las consecuencias. Por eso mucha gente, va, esto, no sé, PUN que es corbutiano y tal, no sé, no sé. Yo creo que solo hay un grupo que hizo PUN que es corbutiano, que no es corbuto. Y con ello se acabó. Y aquí ya ha pasado un poco las campas de Lamiaco. Hay también un episodio que a veces es el más recordado de la ría. En esas campas se empezó a jugar a fútbol. El 4 de mayo de 1894, cuatro años antes de fundarse el Athletic Club de Bilbao, ahí se jugó el primer partido de fútbol del que se tiene constancia en Vizcaya. Y ganaron aquellos jóvenes ingleses, como se decía entonces, por seis goals a cero. Con ser importante el resultado o la derrota, eran jóvenes que trabajaban aquí en todos estos episodios, desde la minería, de la industria, de lo naval. ¡Gracias! 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 El Reino Unido y muchas zonas del Reino Unido son muy similares al Bilbao y al País Vasco Marítimo que tenemos aquí en los años 80. Son ciudades con más industria, con astilleros, en el caso de Glasgow y Newcastle, con acerías, y también se ven afectadas por la crisis de una manera muy dura. Bilbao son gallo vivo, al lado de la ría, Bilbao llama la zona de imitación, escúchanos hermano, háztelo tú mismo, Bilbao llama a los zombies de la muerte. Pues fundamentalmente hubo dos motivos para echar en marcha el plan de saneamiento. El primero de ellos fue que nos fijábamos en nuestro entorno industrial, como eran ciudades como Newcastle, en el Reino Unido, que ya habían hecho unos progresos importantes en recuperar sus ríos. Y luego una segunda intención, que fue que durante los años 70 y tantos se utilizó agua del Nervión para el abastecimiento a la población. Entonces se dieron cuenta que era un agua que estaba muy echada a perder, muy deteriorada, de muy poca calidad y que algo había que hacer. ¡Había! 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 Punk was an opportunity to dispense with all the rules. Poke your tongue out at everybody and be totally irreverent. It was a fresh start. A rebellion against denim, a rebellion against big collars, wide lapels, flares, and Jason King. A rebelión against slow music. A rebelión, a rebelión, a rebelión, a rebelión. A rebelión, a rebelión, a rebelión, a rebelión. A rebelión, a rebelión, a rebelión. A rebelión, a rebelión, a rebelión. A rebelión, a rebelión. Una parte de la clase empresarial en el País Vasco está muy deslegitimada porque se la asocia al franquismo, en la que era muy frecuente ver los carteles de obrero despedido, patrón colgado. Pues sin duda hay una cultura de violencia en las relaciones laborales. Haber matado a un trabajador. ¡Asesino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acuerdo de Euskalduna, compañeros de clase, que sus padres estaban allí y era bastante terrible. Nosotros estábamos jodidos, teníamos ganas de salir por algún lado. Yo creo que uno de los objetivos de las bandas de la margen izquierda es estar en la calle. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues no tengo que hacer absolutamente nada y me junto con mis colegas y estoy con ellos. Nos mola la música y hacemos música y nos divertimos haciendo música. Y en la margen izquierda había mucha cultura en la calle, había gente en la calle y de esas reuniones de la gente en la calle surgía cultura popular. Y bueno, pues se fue haciendo como una escena. Todo el mundo tenía ganas de hacer cosas. No había ningún local, no había ninguna posibilidad de nada. Yo me acuerdo de entrar en el ayuntamiento tocando cuando había un pleno para que nos dieran locales. Al final conseguimos que nos dieran un mini local, que es el Bunker de San Vicente, que aquello fuera leche. De repente había un local de ensayo para los grupos. No ha habido nunca una sala potente en la margen izquierda porque a los ayuntamientos no les ha interesado. Los bares que hacían conciertos se habrán llevado 70.000 multas. Pero yo creo que en los años 80 en Baracaldo el estar en contra del ayuntamiento o el hacer las cosas a la contra también supuso un aliciente, también supuso en cierto modo una cohesión para los grupos y les dio una cierta identidad. Había un ambiente brutal. De repente llegaba uno, que hay un concierto no sé dónde. Ah, pues yo también quiero y yo, y yo, y yo. Y se hacían macroconciertos de ocho grupos que duraban, bueno, que iban a durar 12 horas, que luego duraban solo tres porque todo el mundo terminaba tortas, pero había ese, no sé, esa cosa que ahora como que no hay. Se había un concierto y la gente acudía en masa. Y si algo nos dejó la década de los 80 fue la sensación de que se podía hacer cualquier cosa. El que quería montar un grupo, montaba un grupo. El que quería montar un fanzine, hacía un fanzine, una discográfica o un programa de radio. Yo creo que eso es lo que todo el mundo heredó, ¿no? Del espíritu punk, el hazlo tú mismo. Le llamaba Johnny el guapo y era feliz cuando le corría a bichos por la nariz. El punk de la margen izquierda, sí que a partir del 91-92, la inmensa mayoría, quitando Parabelum, que en ese momento es cuando empiezan un poco a salir a nivel del Estado y así. Sí que la mayoría de los grupos de los 80, pues eso, empiezan a... muchos días desaparecen. Pero es que a partir de ese momento también la margen izquierda ya se empieza a ver que cambia de modelo. Bueno, de modelo, las jóvenes de la margen izquierda empiezan a ser bastante distintos a los jóvenes, pues eso es una generación de escorbuto, que estaban en paro, pero tampoco tenían perspectiva de estudiar en la universidad. Es que ya en el 92, muchos, una gran mayoría de jóvenes de la margen izquierda, hijos de obreros, iban a la universidad. Yo creo que el punk que se hacía aquí en los 90, salvo muchas excepciones, era bastante emborralla. No sé si igual esto significa mi crucifixión, pero... Observar esta estética decadente que poseen estos elementos de la industria, todos los transformadores, los cables de alta tensión, pero hay que tener en cuenta que todos estos espacios están suficientemente amortizados de su uso portuario industrial durante años, es decir, esto podía ser toda una mancha verde. ¿Palpable la limpieza de la ría? Pues a partir del año 90, 95, yo creo que ya fue muy palpable la limpieza de la ría, sí. La ría tiene una calidad impresionante y no hay más que verlo, tiene oxígeno en todos los sitios, vida, pesca, y bueno, eso hay que preguntar a los guilbainos, sin más, a ver cuál es la obra que más entusiasmo ha creado en ellos. Debe ser el metro o el plan integral de saneamiento. Ahí andarán. ¿Cómo te compres la gorra? ¡Dale, ahorrera! Sabes que no miento al pesar que le trae a Johnny el Guapo con sus seres, con su amor, con sus dichos de la mano sin dolor, porque el dolor ya ha pasado con tu amor, si quieres a Johnny el Guapo. Hoy es un día sumamente triste, sobre todo para los trabajadores que hemos iniciado nuestra actividad industrial en Antosanos de Vizcaya. Es un día de añoranza, donde uno recuerda cómo empezó en la Escuela de Aprendices, donde esta era una gran empresa que parecía que esto nunca se iba a acabar. Desgraciadamente, en contra de nuestra voluntad, vemos que sí se acaba, y además se acaba hoy. Entonces, en aquella época, pues sí, aparecía toda la oleada de grupos de derechos y decíamos, pero, ¿qué es esto? No sé, nosotros con nuestras guitarras cutris, que nos había costado un montón de curro hacernos con ellas, y de repente veías que estos eran unos trastos increíbles, que, pues no sé, era como que te reconcomía la, no sé, la envidia, la rabia, no sé, no sé cómo decírtelo, pero era otra historia. Recuerdo una, que fuimos a un bar de Romo, el Trocazulo, y nos dijo el tío que, no, que no, que podíamos tocar, pero que el camarero conocía a unos que podíamos tocar con ellos y que iban a tocar en un casteche, por ahí, y que se llamaban... Mierda. Mierda. Y rechazamos nuestro primer concierto porque no queríamos ser los teloneros de mierda como primer. Yo creo que en Ghecho ha habido grupos, en los 80 hubo varios grupos, o sea, algunos bastante interesantes, como Rufus o tal. Yo recuerdo uno de los primeros conciertos a los que fui, fue en unas fiestas del barrio Santa Ana, en Ghecho, y tocaban Los Santos, que a mí me encantaron, otro grupo de blogues, en el Garaje Hermético, no sé si iba a tocar Rufus también. Y algunos sí que tenían un poquito de rebustillo, de movida y tal, no sé qué, pero bueno, también era una amalgama de sonidos, porque se mezclaba el punk, se mezclaba New Wave, se mezclaban muchas cosas. En el andén de la vieja estación Alguien acecha con su navaja Y en el portal cuando llego a mi hogar Alguien me espera Todos estos grupos para mí son la primera hornada de lo que realmente empieza a pasar en Ghecho, pero son grupos que están mirando, igual que he mirado en Alaska y compañía Londres, son grupos que miran ahí, miran un poco a todo el rollo La Nueva Ola, al afterpunk, al rollo gótico, y también miran muchos grupos al concepto de nachapop, de los secretos, pero antes del Ghecho Sound ya hay algo en Ghecho. Empezaron a surgir una serie de puntos donde se podía ir a tocar el Humoreona, el Gahueco, el Gasteche, en Canal, después, más tarde ya, y todo eso hizo también que a nivel de grupos conectáramos con la Perrera, sobre todo nosotros, la secta, y ya ahí, yendo a ver a los bichos o a Cancer Moon en el Gahueco, para nosotros fue el despertar. ¡Gracias! Yo creo que esto es un ejemplo del comienzo del Ghecho Sound, o sea, estos dos discos son, los dos, vamos a decir, singles con los que empezaron los clavos, y yo creo que esto es, vamos a decir, el germen, el pistoletado de salida del Ghecho Sound, pues yo recuerdo Santi, del inquilino, que venía y decía, oye, mi hermano y yo estamos tocando con las acústicas en casa y estamos haciendo unas canciones que creo que son guapas, ¿podemos ir con vosotros a tocar alguna vez? Y pues ahí fuimos al Gasteche de Sopelana con Caspa de Rata a tocar, flipando. Un compañero en el colegio alemán, como era Juan Feijó, Juan Feijó, de los Juaninos sin Miedo, que lo ha estado en otras bandas y sigue tocando, pues Juan Feijó, por ejemplo, viene un día y me deja el Transformer, de Lurriz, ¿no? Pues directamente ya, eso con 14 años, entonces directamente, y luego estoy en el local de ensayo con él intentando tocar esas canciones, eso ya me permite que mi abanico musical, mi cultura musical, empiece ya desde muy joven siendo, vamos a decir, abierta con bandas internacionales, con referencias, con nombres grandes. La influencia de las bandas de Ghecho era foránea, era foránea porque era otra cultura y probablemente, no se me había ocurrido, antes lo he dicho, y probablemente tenga que ver, se escucharía Radio 3, cosa que en Baracaldo no se haría tanto. Veníamos de una cultura en la que en Ghecho, pues igual tus tíos o un amigo tuyo o tu padre o alguien tenía del poder adquisitivo para irse a Londres, entrar en una tienda de discos y comprarse un disco de Sonic Youth. Parte del éxito que tuvimos fue, por ejemplo, tener un afinador, y te afinabas y sonaba y decías, hostia, cómo suenan estos tíos, porque teníamos afinador y ibas a tocar a Gasteches, tocábamos con unos, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaban, y el tío me decía, oye, me afinas la guitarra que no sé cómo y sonaba la hostia. Pues ese tipo de retroalimentación es lo que creo que sí creó una escena, y luego ya más tarde sí, quizá con todo el guendo o así y el aula de cultura de Ghecho, que promocionó, apoyó muchísimo los grupos, ahí Iñaki Lorreaga hizo una labor que creo que está muy bien, pues se creó el nombre Ghecho. Vimos que los grupos en aquel entonces no tenían problemas para editar maquetas, para promocionarse, y entonces desde el aula de cultura, siempre y cuando hacíamos un seguimiento del grupo de que estuviera funcionando, de que tocara en bares, que tocara en los circuitos musicales, ayudábamos con una pequeña, con una parte para la edición de la maqueta que luego ellos mandaban a las emisoras, a los festivales, etc., como manera de promoción. Pero luego realmente el tema de las ayudas no fue tan vital, en el sentido en que los grupos que realmente acabaron trascendiendo hubiesen trascendido igualmente si no hubiese habido ayudas. Para mí lo del Ghecho Sauna ha sido una etiqueta de marketing que ha buscado el aula de cultura para poder justificar a la corporación municipal el por qué estaba haciendo estas inversiones. Lo cual, desde el punto de vista de lo que digamos es la política municipal, es bastante astuto. Ahí está donde pone Vending 24 horas estaba el Swans, y 150 metros más allá ahora hay garajes y es lo que antes era Guendolín. Aquí hay una puerta que a mí me trae muchos recuerdos porque aquí es donde esperábamos Curro, Álvaro y yo, donde esperábamos a los músicos. Nos hacía mucha ilusión cuando encontrábamos en el Ruta 66 o en el Rock Deluxe que había tres fechas en el Estado y una era aquí, en Ghecho. El Wendolín fue súper importante y tengo un recuerdo maravilloso de esa sala. Era preciosa, sonaba súper bien, se hacían muchas fiestas, muchas pinchadas, las fiestas esas de baile en vez de Halloween y, claro, eso daba fruto a que la gente escuche música, se interese por discos, por grupos. Pero es que Ghecho era el único sitio que había con bandas y el único sitio que había con una sala. O sea, Bilbao estaba, vamos, bajo los auspicios de Ghecho, tenía que desplazarse. Menos mal que hicieron aquella carretera que te llevaba justo al Wendolín. Esa era la época en la que no existían salas. O sea, no solo no había dificultad para tocar, sino es que no había ni sitios para ver a grandes grupos ni sitios para poder tocar tú. Entonces Baleo en Comer fue una acertada propuesta y creo que acertó intentando promocionar esa cultura. Trajo a bandas como Teenage Fan Club, Buffalo Tom, Super Sackers, o sea, bandas que no podías... Hoy en día ahora nos parece normal, pero en aquella época no era normal poder ver esas bandas en Vizcaya. Nosotros siempre habíamos tenido intenciones de grupo de serie B. Éramos un grupo que ya en el año 89, que yo creo que es cuando empezamos, te pones a cantar en inglés, pues ya tienes muy claro que el tema comercial es lo que menos te importa. Luego, por así decirlo, el mundo cambió y lo que nosotros estábamos haciendo que era muy raro no fue tan raro. Pero cuando nosotros empezamos a cantar en inglés, aquí solamente cantaba en inglés Cancer Moon, La Secta, Los Bichos y Precious Fuckers y nosotros. Yo al principio, cuando la gente por decreto eliminaba una banda de guecho por ser rica y por cantar en inglés, yo me negaba en rotundo y lo defendía a ultranza. Con el tiempo me he dado cuenta de que efectivamente es mucho mejor cantar en castellano por una serie de cosas. Pero bueno, los tiempos cambian y uno también. En mi generación cantar en castellano, no solo para mí, sino para cualquiera de mis compañeros de clase que no montaban grupos, cantar en castellano era un signo de Q3. Algo muy chungo. Cosa que por ejemplo ahora mismo no lo es. Entonces cantabas en inglés aunque no supieras muy bien simplemente porque era lo que le daba un signo más cosmopolita o multinacional a la música. Nosotros no nos planteamos lo que hacemos, sino simplemente nos sale lo que hacemos. Es igual eso. Entonces lo que nos sale es diferente que lo que hay en general. O sea, tú no te planteas que sea... Si cantamos en inglés por ejemplo es una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sale. Sí creo que uno de los grandes errores del gecho sound si son sound o me da igual ha sido el utilizar el inglés como idioma porque siempre hemos aspirado a tocar fuera o a imitar a grupos de fuera cuando realmente yo creo que el idioma hubiera sido más lógico haber cantado en euskera o en castellano que en inglés. ¡Suscríbete al canal! Mi primera relación con lo que luego fue el gecho sound que no sé si existía en ese momento fue el inquilino. Coincidimos, nos conocimos, nos hicimos colegas un poco así de yo quiero sacar un disco te lo saco yo y a partir de ahí pues yo les hacía los discos ya hacían las llamadas para que teloneasen a Sonic Youth les montaba las giras le no sé hacíamos un poco de todo entre todos una cuadrilla de colegas. Con el inquilino pues hacíamos estas locuras que nos encantaba hacer pijeríos de todas las portadas diferentes y luego pues ahí en Radiation sacábamos a Yo la tengo siempre nos hacíamos historias de estas esto hoy en día pues es con Kim Gordon de Sonic Youth el de Pavement la de Pussy Galore estaban ante los neos de Pavement los Pavement fliparon con el inquilino y les regalamos unas camisetas y justo al de una semana salieron en el E-Musical Express que entonces era como la biblia de los modernos de los que podíamos optar a leer una prensa extranjera de grupos indies de rollo moderno y salió ahí y el de Pavement con la camiseta claro aquello fue la polla grupos como el inquilino comunista o Lord Signes que entró un poco después basaban sus referentes en una música que estaba pegando mucho y que era lo que lo que volaba en ese momento y lo que escuchaba la gente más cool y más trendy grupos eso como Sonic Youth Pavement yo que sé grupos británicos luego más tardíos como pues el Oasis o Blur sabes el inquilino fueron los únicos que tocaron en festivales fueran grandes giraron bueno a ver los clavos también giraron un montón y giraron con Green Day pero bueno Oriente todavía no eran muy conocidos pero sabes que los que de verdad tuvieron relevancia en prensa en medios y que la gente los conocía fuera eran el inquilino al restop sin entrar bien a nivel de calidad sino de eso de trascendencia de haber ido a muchos sitios de haber tocado delante de muchísima gente de haber hecho muchas giras todo eso todo lo que llegó el inquilino pues igual no llegaron los clavos no llegaron los revestones había un fondo de catálogo en hecho como en todos los sitios que efectivamente ya era bastante menos afortunado creativamente hablando pero había una serie de bandas que son imborrables o sea no vamos que eso va a quedar ahí para la historia siempre y que incluso envejecen muy bien porque el problema de estas cosas es que hay grupos que luego no envejecen bien pero los Greystones son una banda que la vas a oír siempre y siempre te va a parecer una banda buenísima ¡Gracias! Ibas a cualquier sitio y en la barra pues había tres o cuatro fanzines que era lo que se repartían si había tres todos eran hablaban del Gecho San me parecía que la mitad de la juventud de Gecho estaba haciendo grupos y la otra mitad estaba escribiendo cosas sobre esos grupos hay un montón de grupos que jamás habías oído pero sabías que existían sabías que si tal componente había estado no sé de dónde tal o sea su historia lo que habían hecho de dónde iban a tocar mi relación con la música siempre ha sido amor-odio amor porque me encanta la disfruto y odio porque siempre ha sido un inútil arítmico a la hora de tocarla pero sigue estado cerca por un lado haciendo portadas tanto colaboraciones incluso con fanzines como Suterfuge muy ligado a la música en su momento haciendo portadas de esos grupos como Electro Bikinis carteles para cartelería para el Lord Signes escuchar portadas en maquetas Melmac Elefant yo monté Woo Records con Igone y el fanzine Neurótica cuando Igone marchó entró Laura Guiluz y yo iba a conciertos con amigas iba siempre salía con amigas y todas íbamos a los mismos conciertos que había menos pues sí pero bueno no sé realmente un reflejo de la sociedad supongo yo creo que tuvimos la suerte de que eso los 90 fue toda la explosión Riot que eso para cualquier chica es como un sueño de repente ver chicas con la filosofía do it yourself haciendo fanzines haciendo grupos y poniéndolo todo súper fácil ¿no? coge el instrumento y toca y canta sobre lo que siente siendo una chica adolescente como un sueño a la ¡Suscríbete al canal! La música con la que yo empecé, que ahora toca en Tulsa, y yo, es que no sé, era como una necesidad, y estábamos en el colegio y me acuerdo que escribíamos en la pizarra nombres de grupos que se nos ocurrían, y yo recuerdo llegar a mi cuarto y siempre imaginándome que tocaba la guitarra, esas cosas que haces así de pequeño, y no sé, yo siempre he querido tocar. La música con la que yo empecé, que ahora toca en Tulsa, y yo, es que no sé, yo 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 no sé. KURKOBEINEK GIDATURIKON IRBANA TALDEA MILA BEATZIUN TELAROITA BEDERATZIAN SORTU ZUTEN ALTERNATIBO EDO UNDERGROUNDERITZON ESTENA BARRUAN. JADORRI SUMECO ASEEN ETA NERABEZARO GATASKATSUA BIZI ISAN ZUEL. KANTARIAK EZIN ISAN DU SEKULA BERRE EGIN, MULTINAZIONALEN MUSIKA INDUSTRIAK BERRE GAIN JARRI NAI ISAN DUEN MITOAREN PAPERA. El RCA, que era BMG Ariola en aquel entonces, creo, pues empezó a ver que se movía algo en el mundo underground, indie, lo que sea, y quiso fichar a Planetas y al inquilino. Con Planetas le salió muy bien todo y con Inquilino hubo unas negociaciones, unas conversaciones y al final les dijimos que no, que no nos sentíamos cómodos, que no veíamos su plan de vida y que preferíamos el nuestro y que tirábamos por nuestra bola, que seguíamos a nuestra bola. Pero bueno, tampoco hubo muchos ejemplos de grupos que pudieron crecer más de lo que crecieron, quizá el único fue el inquilino. Los signes que yo sepa no tuvo ningún contrato ni ninguna cosa que salvo ganar el Villa, yo creo que todo lo contrario, además, ganaron el Villa y ya fueron para abajo. Bueno, yo creo que hacemos una música en plan grunge de Seattle, pero en vez de grunge de Seattle, grunge de hecho. Va a ser en plan, dentro de 10 años será la cuna de los grupos de moda. Sí, como Manchester, ¿no? Más o menos. Como Manchester. No, esperamos no salir en los 40 principales porque puede ser un bajón. Grupos que están en su momento pero ven que si siguen se van a hacer comerciales o se van a vender o les van a acusar de ello y entonces se paran, por ejemplo, o se niegan a firmar un contrato o un artista que no va a recoger un Oscar. Todas las escenas que ha habido en la historia han estado asociadas a una sala, da igual que sea en Nueva York que en Londres o en Madrid con el tema del rocola, equivalentes. Entonces, cuando desaparece el Wendo, estalla la burbuja porque no hay nada. Entonces, de hecho, si alguien quiere tocar ahora en Ghecho o toca en un bar, pero no hay una sala mínimamente en condiciones. Era muy duro ver cómo todo lo que habíamos construido en tres años y todos los grupos que habíamos conseguido que se asociaran, tener una interlocución de cara a muchas más cosas, de la noche a la mañana desaparecimos y desapareció un punto importante. Y luego ya nació el Anchoqui en Bilbao y nacieron otra serie de cosas que suplieron un poquito el hueco que habíamos dejado nosotros. Llega igual una bonanza económica, cierran los gasteches, los horarios, los fanzines ya no se hacen, también el mundo sonoro, ya empiezan las hojas de ruta, el radio técnico, tienes que estar en una sala una hora, pero ¿qué me estás contando? Autores, SGAE, entradas. Se pierde toda la frescura, todo el empuje de juventud, se pierde. Llega un poco la edad adulta, la profesionalización, no es tan divertido, no es tan rock and roll, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Pasan y tú pues vas, vienes y... Mundu maliako komunikabidez berdinek adirazten dutenez, museo hau Euskal Herriko perpiste económikoa eta industrialaren ikurrada. Focus moduko aldizkari batzuk adirazten dute gainera, hogei garren mendeko arquitectura ikazten dutenak, aurre gantzean Bilboko Goenzei Museoa izan beharkudute kontutan. Descendemos de migrante, yo creo, pero que no se trata de eso tampoco, se trata de donde nos hemos criado. Por ejemplo, tú ves a un joven o una joven de la margen derecha y está más buena, ¿no? La típica tía, bueno, no es que esté más buena, sino de que parece que está mejor conservada. Y la tía de la margen izquierda, pues no, parece que se cuida menos. Es más ruda. Es más, como dice, está más ruda, pero vamos. Una vez me entrevistaron para un periódico de Santurce o de ese estado. Y una de las frases que yo dije era que yo me sentía más a gusto con los chicos de ese estado porque eran los en la margen izquierda eran más macarras que los en la margen derecha y hacían más calaveras y cosas de estas que se acercaban más a mis gustos personales cercanos al crepio o cualquier cosa de estas. Y el titular de la entrevista fue los en la margen izquierda son unos macarras, cosa que yo nunca dije y tuve que escribir mi única carta en plan al director o reclamando a un periódico en mi puñetera vida que fue para decir y explicar que no quería decir eso y que no se manipularan mis palabras. Que al revés, que yo estaba más a gusto allí que con cierto público de aquí o ciertos alumnos de aquí que estaban un poco más adormilados. Y a mí me iba mucho más esa onda. Estaban las fábricas ahí contaminantes. Cuando empezaron los altos hornos, etcétera, pues los dueños de esas fábricas se construyeron unos chalecitos que hoy en día son chalefotes, son palacios. Y claro, en aquel entonces pues la gente venía inmigración, venían del hambre de las urdes, del hambre de Zamora porque había hambre allá a principios de siglo, obviamente. Y esta gente creó riqueza, que nos guste más, nos guste menos. Yo de comer a mucha gente que está muriendo, casi muriendo de hambre en muchos sitios de España. Estamos orientados al sur, con lo cual hace mejor clima, nuestro clima del Cantábrico tan maravilloso que tenemos, pero allí miran al norte, con lo cual siempre el sol casi nunca da, casi nunca da, entonces es peor sitio. Y ahí están las fábricas, contaminaban. Cuando yo era crío, recuerdo que igual venían familiares de fuera, no sé, recuerdo que había un tío de Brasil o una tía que tenía por ahí en Cádiz o así y tal. Y mi padre les metía en el coche y les daba una vuelta para enseñarles esto. Y vamos, no les llevaba asestado, les llevaba a las arenas. Y era, pues porque yo qué sé, era lo chulo. Era como la vida en blanco y negro y la vida en color. El hecho, sí, de que una de las dos zonas sea más acomodada y la otra sea más industrial, o haya sido más industrial en su momento, sí que, por supuesto, sí que genera, o sea, sí que te marca una vida, un tipo de vida, un tipo de conducta y un tipo de forma de ser, por supuesto, o sea, de hecho, parece una tontería, pero estando tan cerquita, yo tardé muchos años en ir de marcha a Santurce o a Porto o a Sestado, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces discutía con Pablo Cabeza, o más que discutir en el concepto inglés de la palabra, conversábamos sobre... Decían, no, es que bueno, la margen derecha lo tenéis más fácil. Yo le decía, bueno, relativamente, pero a lo mejor tenemos más que perder, a lo mejor teníamos un guión más fácil o más preestablecido. O sea, nosotros hemos sido un poco las ovejas negras del rebaño, los que pudiendo haber tenido más posibilidades, porque podías haber estudiado una carrera, haberla hecho mejor, haberte incorporado a negocios familiares, hemos optado por caminos que nos han llevado a sitios que no eran los que estaban establecidos ni los que nuestras familias querían, así de claro. Teníamos relación realmente, no era una cuestión de dónde fuera, sino qué hacías. Y si lo que hacías no se interesaba mutuamente, pues entablas una amistad y te veías en los sitios. Entonces yo cuando veo esa diferenciación, como en la margen izquierda son punkis y aquí son pijos, pues es una chorrada, joder. Pues ahí habría de todo y en el otro lado también. Y los que nos juntábamos dentro de la música independiente de los años 90, éramos gente que tenían algunas inquietudes similares, independientemente de dónde procedieran. La autenticidad no sé cómo se mide. De hecho, yo tengo un montón de conocidos que tocaban antes en grupos punkis, pues que de repente, yo qué sé, encontraron curro, tuvieron mujer, hijos, lo dejaron, se apartaron totalmente. Y sé de gente de aquella época de Pecho Sound, que contra el viento y un marea ha seguido haciendo cosas con la música y buscándose la vida con la música. Y a pesar de poder tener la vida solucionada igual de otra manera, pues han seguido con lo que les gusta. Entonces, ¿qué es más auténtico? Yo qué sé. Para mí el inquilino comunista, por lo menos personalmente, de hablar de primera mano, era súper auténtico. O sea, se creía en la película y no iban de imposturas ni de nada. O sea, no eran... Las letras eran de pajas mentales y ellos eran como eran. Y creo que en el otro lado también la gente era como era. A mí los escorpotos me han robado las cien pelas que llevaban en el bolsillo. Al final ellos eran así. Iban por ahí y era su vida. Y en todos, creo que en los dos sitios han sido muy honestos. Cada uno con su película, pero con lo que le ha tocado vivir. Siempre fue más avanzada la postura de la margen derecho, no cabe duda. Y sí, hombre, los Ramones podría ser un punto en común. Eso sí, está claro. Pero bueno, estamos hablando de una banda ya que trasvasaba las... O sea, que llegaba mucha más gente. Aquí tenéis un buen ejemplo, un poco atípico, ¿no? Realmente. Y mezcla de las dos márgenes. Las chicas eran de la margen derecha. Y la base de la banda era Porto y Santurce. Que en Porto y Santurce la conexión con la margen derecha era mayor. Aquí está el reboscado primero de Cancer Moon, que no era ni de la izquierda ni de la derecha. Aquel contraste que ha habido entre orillas, aquí parece que se llega a un pacto razonado. Cuando la ría ya finaliza, las dos orillas son residenciales del mismo carácter de calidad una que otra. Y establecen ese momento casi de acuerdo final. Históricamente siempre ha habido una distancia entre las dos márgenes. Pero ya con el mundo supuestamente globalizado, en el que mi vida no decide demasiado de la de otro, me parece que la distancia es mental. Hay mucha, mucha distancia mental. ¿Realmente 160 metros te pueden hacer tener la vida que tú no quieres? Yo he ido muchas veces de marcha a... Cuando empezó todo el rollo este de dinamita para los pollos y demás, que también fueron muy precursores, mucha gente iba a Portugalete. Y hemos estado en bares de Portugalete. No creo que 160 metros puedan justificar el que tú no tengas la vida que quieres tener. Cuando estamos viendo hoy en día mucha gente que coge la mochila y se va a vivir a Alemania o donde sea. Porque es que no hay tener la vida que suceden. 养os , culture y l-mg. munduco gizarteriaren ondare da. La clase erabakidu gaur huerdian, lituanean, un eskoren munduco ondare batzordeak. Horrela, Bizkaia Zubia, aitorpen orilla sotzen duen lehen Euskal Monumentuada. La clase erabakidu gaur, y me gustaría saber qué hace la gente. Alguien estará descubriendo su vida. Al final se basa en eso, ¿no? Llega un momento en el que estás en un momento, en un tiempo. Si te ha tocado descubrir el rock radical vasco y disfrutarlo, de maravilla. Ahora, ¿qué hacen? Mi puta idea. ¿Hip-hop? ¿Será? Esta a mí me parece curiosa. Es un tema de hip-hop del 2000, así, pero que habla de la margen izquierda. Está muy guay el tema. Me escribo un himno, me empapo del aroma del nervión y lo describo. Recuerdo los 80, los yonkis que suben, manifas, nubes negras, AHV, zorrozan los 60 sobre ruedas de una lube. La industria y la protesta fue la infancia que tuve. Lo que triunfa realmente en balacaldo ahora mismo es el hip-hop. Dicen las cosas de una manera y vuelven a los temas y dices, parece que no se ha perdido el sentido reivindicativo. Si se puede hablar ahora mismo de Getsho Sound, la gente que empezó tocando en los 90 ha continuado. Y eso también dice mucho, que no solo fue, como muchos dicen, un capricho de un niño que su papá era millonario y le compró un bajo. Aquí está la demostración palpable de que no, eso no era así. La solución, prejubilación y al bar ha habido una penetración de otra forma de entender el ocio, de pasar el fin de semana en el centro comercial, de considerar la cultura como los grandes eventos que hay en el BEC o los grandes conciertos, como eso fuese la única forma de entender el rock and roll. Yo creo que a partir del efecto de los centros comerciales, más que el buen gemer, el buen gemer al final yo creo que es un producto de un cambio de economía, a crear una economía del consumismo, el turboconsumismo. Me parece que la apertura de cosas como el Max Center o Bayonty, ahora por aquí, ha cambiado más el modo de vida y el modo de posibilidades de ocio, incluso la forma de organizarse de los jóvenes. Se ha burguesado en ese sentido, en el sentido de que yo creo que por lógica los chavales van a montar menos grupos. Hemos vivido décadas en las que todo el mundo se posicionaba, toda la gente joven se posicionaba no como ahora por un equipo de fútbol o por cosas por el estilo, se posicionaba por el tipo de música que te gustaba y eso definía tu vida. Ahora todavía hay mucha gente que lo hace, pero no deja de ser una minoría en el global de la gente joven. Era la pasión por el punk, era la pasión por el mob, era la pasión por Elvis Presley, por el rock and roll. Lo importante es la pasión, al final la música es una liberación del ser humano y hay gente que la vive más intensamente, hay gente que la vive menos intensamente y los que la vivimos intensamente pues seguimos disfrutando con ella. Escorbuto, por ejemplo, decía así estáis todos limitados, ¿no? Claro, huir de eso, de limitarnos la cabeza y de ponernos tonterías y barreras y prejuicios y querer conocernos y bueno, igual me caes fatal, pero de entrada puede que tengas algo que enseñarme que sea interesante. Antes ignorantes que antes nos tenían miedo cogen confianzas que nunca les dimos cobardes quedan de valientes hablando de nosotros mal ante la gente creéis que todo tiene un límite así estáis todos limitados, cuidado os avisamos somos los mismos que cuando empezamos cuidado os avisamos y para concluir solamente aquella frase tan bonita del ingeniero Javier Ruibama que dice la ría que ya estaba cuando no había nada será lo último que quede cuando ya no haya nadie es que ricasco de verdad de verdad las palabras son ladridos cuidado cuidado os avisamos somos los mismos que cuando empezamos cuidado cuidado os avisamos somos los mismos que cuando empezamos cuidado que cuando empezamos nos vemos que nos vemos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!